Te dije que eso se lo iba a comer A ver si vale güey Ay, tenia sangrita Guapetontón Te lo vas a acabar de volada Come, alimentate, alimentate Con eso tendras energías Para seguir tu camino ¿Por qué eres tan duro con el perrito? O sea, te va a caer tú conmigo, loco chon Eso es, que no se caiga ¿Ya quedó? Perdón, perdón, no te molesto No te molesto tú conmigo